Ya lo ven en pantalla UCC de televisión y el canal de fútbol Esto comienza Si señor, tomen asiento y disfruten Papam, papam, porque esto Arrrrrr Antes ya aparece ya El número 42 Milan Palacio Pelota larga para ropero No hay upside, solo ropero Papam, papam, ropero Papam, papam Y la salva En la línea En la línea Se acaba de salvar la gente A los primeros 45 minutos Con 0 a 0 Porque no veo esa actitud de ir a buscar El gol Israel Mosquera Le falta Nazareno, bomba, bomba, bomba Bueno, el disparo de larga distancia Rápido con Víctor Vargas Nazareno incursiona En la marca está Valencia Nazareno nuevamente se mete Nazareno Nazareno juega con Tutti Atrás y el pase Bomba Villarreal, Villarreal, Villarreal Villarreal Ya perdió tiempo Ya perdió mucho tiempo Juega ahora Con Palacios Anímese Palacios Busca el centro Palacios A la olla El centro que va ¡Uy, cuidado! ¡Tengo en el palo! ¡Cuidado! Esa pelota que casi entra Corozo Una chilena Antes había falta Antes había una pequeña falta Lo buscan ahora Víctor Vargas Que aparece Recupera ahora Esmina Se viene Willa Papam, papam William Bombazo Bomba de Ropino Hablo de Mina Y William Gómez Es un jugador Realmente que entiende Muy bien la idea del juego Gana las espaldas siempre Cuidado Se viene la gente Se viene Valencia Solo Valencia 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 Si es espectacular Garcés Si es espectacular Búsquelo a Nazareno Búsquenlo a Mina Ya aparece en Exino Ya lo ven Este es el 23 Este es Nazareno Falta Falta del 24 Bueno No me parece que es para la tarjeta Pero bueno Lo va a molestar A María Me parece que es el 24 Para la pierna Caicedo Para Caicedo Uy, roja Bueno, ya tenía a María Entonces Definitivamente Caicedo Con uno menos Se queda el cuadro de CTE Y en qué momento En qué momento También me parece que exagera un poco Nazareno Yo no lo hubiera molestado Me parece que no No lo manoteó con intención Simplemente fue parte Inmultado 405 Y José Mascote La clínica del deportista Banco Uy, uy, uy ¿Qué pasó acá? Y acá Bueno, cuidado Y yo creo que va Sí, a María Se va Se va Lucín también Se tiene que ir Sí, se va Lucín Lucín ya tenía que irse hace rato Sí, sí, sí Lucín también se queda con uno menos La gente del cuadro De justamente Tuti Y yo creo que también fue ley de la compensación Pero bueno También la falta La falta sobre Vilasco Bueno, sigo con La publicidad Banco General Ruminagui Apoyando al fútbol amateur Atento Tiro libre Vamos a ver Va Nazareno Directo al arco Uy Por poquito Cerca, cerca, cerca Cerca Se viene el cuadro De Xete Puede ser la oportunidad Solo 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 Cueva Cueva Uy Alex Corozo Fue la pelota Fue la pelota Pelota Alex Corozo Al parecer hay penales Se caen a Católica Nuevamente la marca de los penales Atención Y la mira Al cobro Atención a la olla Se forman las parejas Directo al arco Ballesteros La pelota que lo suelta No hay falta No hay falta Siga el juego La gente de Xete Ramírez Directo al arco Ballesteros 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 No pasa nada Siga incursionando Se viene el cuadro Blanco y azul Quieren la primera Del partido No quieren los penales El centro Que va a Valencia Uy No puede ser La que se pierde Valencia Ballesteros Ballesteros El señor Luis Valencia Y les digo Yo les cuento Que aguarden todavía Porque hay penales Vemos ahí a los capitanes Lo vemos a Ramírez 30 Ballesteros Este es Washington Vilasco Atención Este es Washington Al fondo de los pelines Gol Bombazo Gol De los pelines Yo no se lo contamos acá Este Nazareno Gol Gol Manos a la cintura Directo al arco Uy Ballesteros 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 La tapa Señoras y señores Ay, ay, ay Atentos Frente al arco Y este es Mina, 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 Mina Avisado Oh, muy avisado La tapó Fantástico a Rujel CTE sigue con vida Atención Va Ballesteros Frente a Mira Este es Mira Golazo Golazo Adentro Gol Frente a Rujel Este es Lindao Rujel 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 se hace gigante Rujel se hace gigante Toma carrera Va Peña Frente a Ballesteros Peña En el palo No lo puedo creer No lo puedo creer Señoras Está Rujel Dice Avisado Acá va William Y tapó La tapó Rujel La tapó Rujel Rujel está diciendo Quiero estar en la final Quiero estar en la final Y CTE Este es Luis Valencia Papam 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 Valencia Ballesteros Ballesteros Tuti sigue con vida Qué infartante Dios Qué infartante Esta semifinal Les cuento Esto es una semifinal Atención Cuello Este es Cuello Y tapó Rujel CTE A la gran final CTE Se encuentra En la gran final Las figuras Rujel Un penal Que lo tapa Fantástico No hay nada Que hacer Celebren los Familias Ahí está CTE Merecidísimo Y ahí están A la siguiente parte Del campeonato A la gran final Señoras Dispunyó CTE Gracias.